Crear arte es complicado. La gente suele ver solo el resultado, pero realizar arte lleva mucho esfuerzo y tiempo detrás. Momentos de inspiración, otros de frustración, alegría, tristeza... pereza, energía... El artista atraviesa miles de sensaciones y tormentas de sentimientos, los cuales se ven más tarde reflejados en sus obras, ya sean cuadros, letras, notas... Todo ello forma el resultado final, que nos hace sentir y preguntarnos cómo es posible que una sola obra nos transmita tanto. Y al final, al ver el gran resultado, el artista se da cuenta de que todo el proceso creativo, aun con todos los altibajos, merece la pena.